Boca Daniel Angelis y ve una posibilidad grande si Carlos Tevez se va a China. Fútbol local. Carlitos habló y dio pie a más especulaciones. El presidente Xenei se destacó la potencia del mercado asiático. Helada noticias. Boca, Tevez y China. Desde hace días, esos son los tres nombres propios que más se repiten. Que Boca se queda sin Tevez. Que Tevez se va a China. O todo al revés, pero siempre con las mismas tres palabras. Ya no se oyen voces del triunfo en el superclásico. Todo está sujeto a lo que pase por la mente del Apache, ese que cada vez que habla tira una mague para la derecha conseguir en el club de sus amores, la flechita marca que darme, pero lo estoy sufriendo, aunque no me imagino yéndome de Boca, contó ayer, pero que a la jugada siguiente engancha para la izquierda, reiterando las veces que hagan falta que piensa en irse, que la propuesta económica es muy importante y que está harto de cómo se vive en el fútbol local. Boca necesita al mejor Tevez, al del domingo pasado, no el de la mayoría de los partidos, porque estuve todo el año cabizbajo, reconoció Carlitos en una nueva charla en la que las ambiguedades sobre su futuro dispararon cantidades iguales de optimistas y de pesimistas. En medio de eso y mil especulaciones, Daniel Angelisi fue quien adelantó que él ya habló con Carlitos y que observó a un futbolista atrapado en su decisión. El presidente, en el resto de la sede creen que emigrará, admitió que la propuesta existe y que Tevez la analiza con seriedad, pero que no lo notó convencido de irse de Boca. Pero al Angelisi presidente lo superó el empresario. Y deslizó algo que corrió el eje del fútbol. Si Tevez va a China vamos a poner a todo el equipo de marketing a trabajar, porque nos puede abrir una puerta muy importante en un mercado enorme, que tiene millones y millones de personas detrás, que tiene al gobierno chino dispuesto a desarrollar el fútbol en el país y eso le permite al club potenciar la marca Boca, puntualizó el mandamás, bien lejos del sentimiento del hincha que solo quiere ver a Tevez jugar cada domingo. Angelisi hasta se animó a decir que el club estaría en condiciones de abrir más de 100 escuelas de fútbol en China, en Japón y Estados Unidos ya funcionan desde hace algunos años, a partir de la conexión con Tevez. Boca quiere retener al Apache o quiere plegarse a él para abrir un mercado rico. Hace meses el club recibió la invitación desde China para realizar allí la pretemporada de junio y desde agosto hay una fuerte presencia en la camiseta de Boca. ¿Cómo? A través de Huawei, la empresa de tecnología que se transformó en main sponsor del club, también lo es de River, y que tomó a Messi como su cara en el mundo. La intención es expandirse globalmente a partir del fútbol. La Superliga China, fundada en 2004, hace tiempo que insiste con insertarse en el planeta fútbol y el dinero parece sobrarle. Para la temporada de 2016, va de febrero a noviembre, los 16 clubes participantes gastaron 420 millones de dólares en fichajes. Alex Teixeira pasó del Shakhtar Donetsk al Jiangsu, fue el pase más caro. Se hizo por 54 millones de dólares. Detrás suyo aparecieron Ezequiel Lavezzi, desde PSG, el colombiano Jackson Martínez, Atlético Madrid, y el brasileño Paulino Tottenham, en lo que es una clara búsqueda para que la revolución futbolera sea inmediata. A Oscar Romero están a punto de llevárselo de Racing y Darío Conca, ex River, va a jugar su segunda temporada consecutiva en Shanghai Dogia, por la que embolsará 8,5 millones de euros. A Tevez, a un indeciso, le ofrecen 40 millones. Pablo Pérez comparó una salida de Tevez con lo que repercutiría en Barcelona la venta de Messi. El cuerpo técnico sufre porque imagina que tendrá que trastocar el equipo sin el apache. Los hinchas hacen movidas, se lo que me espera el domingo, admitió Carlitos, para pedirle que se quede. El presidente ve en esto un buen negocio. Si te gustó el video y te gusta el canal suscríbete. Dale like que son gratis. Tu noticia día a día, Helada Noticias.